A casi un año de haber sido implementado el programa Trato por un Buen Trato, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado continúa con su ejecución y ya inició con el primer curso de sensibilización para los trabajadores, informó Griselda Juárez Vázquez, jefa de Unidad de Atención al Derecho Habiente. En estos cursos vemos temas como la sensibilidad humana, ahorita el curso de Cuidando a los que Cuidan precisamente se enfoca en temas de sensibilidad, pero también temas que tienen que ver con manejo de estrés laboral, de cómo acercarnos o cómo tratar tanto al enfermo, pero también a los familiares, ya que muchas veces pues con los familiares es con quienes se tiene igual la relación, son los que preguntan, están al pendiente de los pacientes y son con los que tenemos que también saber trabajar en cuanto a la comunicación humana, a la efectividad de Relaciones Sociales. Indicó que ya son más de 100 los trabajadores que han recibido este curso, mismos que replican los conocimientos adquiridos en este taller a sus demás compañeros. Ya los altos mandos, mandos medios y personal que está como responsable de algunas áreas, pues son las personas precisamente que se han empezado a involucrar en hacer llegar este programa a todos los demás que somos ya pues o que son los operativos, desde el personal camilleros, enfermeras, médicos. ¿Y en qué nos hemos dado cuenta de estos resultados que usted me pregunta? Nosotros tenemos un sistema nacional de atención a peticiones y planteamientos. Han incrementado las felicitaciones en algunos de estos buzones, son buzones de opinión de la derechohabiencia que están ubicados en todas las unidades de medicina familiar, también en Hospital General y aquí mismo en la delegación. Por su parte, César Guevara Fragoso, terapeuta familiar y quien imparte estos talleres, destacó que es importante trabajar con las emociones del personal del Issste, ya que retienen mucho estrés al estar en contacto con varias personas y diversos padecimientos. Realmente trabajar con personas es una situación que a veces se vuelve compleja y la hacen más compleja en nuestros estados emocionales. En este sentido, esta semana, los participantes aprenden a reconocer su nivel de inteligencia emocional, las áreas por desarrollar y propiamente igual recursos técnicos para manejar todo lo que implica este estrés de trabajar con personas y trabajar por la salud de las personas. Agregó que todas aquellas personas que tengan una rutina de trabajo extensa y sufran de mucho estrés deben aprender a pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Una persona con inteligencia emocional sabe reconocer cuando se está desbordando y sabe acudir a los lugares donde les puedan brindar esta atención. Si te das cuenta, estamos organizando para que no nada más esté facultado una persona, sino todo un equipo multidisciplinario esté facultado para ayudar o apoyar a las personas a regular estos estadios emocionales con los que la vida actual nos confronta. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Ahora Noticias.